¡Colombia! Pero siempre inspirado al Niñito Jesús que nos acostumbraban cuando éramos chicos que si no hacíamos el pesebre no nos traía regalo el Niño Jesús. Teníamos que todos los días hacer la novena. Así es que vayamos a hacer la novena con mucha fe. Hoy corresponde al día séptimo día de la novena de Navidad sería el sexto. Pero como el día martes yo voy a entregar juguete entonces no voy a estar para hacer la novena por eso me adelanté un poco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a la oración para comenzar. En el sitio de tu amor que no haya injuria porque tú nos da comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos da el perdón. Que no haya abandonado porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Ah Señor que nuestra vida que quisiste unir una página llena de ti. Ah Señor de nuestros hijos lo que anhela. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos ofre o esforzemos en el apoyo mutuo. Que hagamos el amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro. Nos conceda el hallarnos unido para siempre en ti. Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejo contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Lea acá por favor. No, si vas a poder. Tranquilo. Ahí vas a leer. La oración a San José. A ver. No, vos vas a leer y la otra oración la... No, vos vas a leer y la otra oración la vas a rezar por mi amor. Ahí. ¿Vos? 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 Bueno, bueno. Tranquilo. No, también me llevan una oración a San José. Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo del Señor. Tú fuiste escogido para hacer las veces del Padre en el hogar de Natalía. Ayudar a los padres. Amén. Por favor. Tranquilo. Amén. ¿Me puedes abrir? Ayudar a los hijos a entender, apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José modelo, esposos y padres, intercede por nosotros. Amén. Padre nuestro que pase en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdón. Me desgracia el Señor es contigo. Bendita tú eres contra todas las mujeres. Darnos hoy nuestro. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Meditación para el día séptimo. Para crecer en generosidad nos corresponde hoy. La generosidad es la capacidad de dar con desinterés. Es la virtud en la cual el amor le gana la carrera al egoísmo. Es en la entrega generosa de nosotros mismos donde se muestra la profundidad de un amor que no se agoten las palabras. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. El gesto sin par de un Dios que será civil. Lo destaca San Pablo. Espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo rico, que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Es un pasaje bíblico en que el apóstol invita a los corintios a compartir sus bienes con los necesitados. Sabemos amar cuando sabemos compartir. Sabemos amar cuando damos lo mejor de nosotros mismos en lugar de dar solo cosas. Tomémonos pues la mejor decisión. Dar cariño, afecto, ternura y perdón. Dar tiempo y dar alegría. Y esperanza son los aguinaldos que valen y no cuestan dinero. Demos amor como decía San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Amén. Oración al niño Dios. A ver para que vos también cante. Eso y así. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven. Más. No tardes. Tanto, no tardes. Tanto, Jesús. Ven, ven. Ven, ven, ven. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven a nuestras almas. No tardes. Tanto, no tardes. Tanto, Jesús. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. O sea, prudencia suma del Dios soberano. Ven que un niño te hayas relajado. O divino niño infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús. Ven, ven a nuestras almas. Sí, acá. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu esplendor, veamos. Niño tan precioso, dicha de cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes, rey. No tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro. De Israel, anhelo, pasor de rebaño. Niño que apacientas con su ave jallado. Ya la ave jarisca y ya el cordero más. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Dale a mi hijo. Abraza en los cielos y llueve de lo alto. Bien hecho el rocío como el reo santo. Ven, hermoso, niña. Ven, Dios humanado. Luce, hermosa estrella. Flota de los flores de campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Ven, ven. Del débil auxilio del doliente amparo. Consuelo el triste, el luce deserrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado. Mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Ve ante mis ojos de que enamorados. Ves ella tus plantas, ves ella tus manos. Procernado en tierra, sentiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dicen mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. 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 Ven, 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 ven.